¡Ah, sí! ¡El rayo está listo! ¡Ch-ch-ch-ch-ch! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Ahora el ABC! ¡A-C-C! ¡D-G-J-M-B-S-B-Y-Z! ¡Ah, sí! ¡Es tiempo para la música! ¡Oye! ¿Quieres aprender unos números? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Abran paso! ¡Soy el rayo McQueen! ¡Abran! ¡Abran-o! ¡Ah, sí! ¡El rayo está listo!